Música Kenja, un partido más de preparación, ¿qué te ha dejado esto a ti en lo personal? En lo personal me ha quedado como mejorar un partido más, o sea, físicamente y igual en grupo va, porque fue duro el partido, pero esperábamos más resultados y no fue. ¿Cómo te sentiste dentro del terreno de juego? Pues en el primer tiempo fue impresionante y a la vez muy alegre, porque ya es el segundo partido formal que jugamos con el equipo y nos estamos entendiendo muy bien. Físicamente, ¿cómo viste a tu equipo? Pues sí, estamos bien y estamos trabajando duro para mejorar eso y pues yo espero que nosotros sigamos dando mal. Ahora en lo mental, ¿crees que pesó un tanto luego del empate a dos? Sí, pesó porque esperábamos terminar el partido ganando, pero lamentablemente no fue así, ¿verdad? ¿Qué situaciones deben hacer para mejorar eso? Primero, pues seguimos entrenando y juntarnos más como equipo y tener más confianza entre nosotras y entrar con una mentalidad positiva a ganar. ¿Qué te deja a ti irte hoy como la jugadora del partido? Porque realmente estuviste espectacular entre el terreno de juego. Pues yo di todo lo que tenía, gracias al entrenador, porque siempre ha puesto confianza en mí y en el equipo. Creo que ha sido un esfuerzo bastante valorable. ¿Cuáles son las expectativas de Vargas para el campeonato venidero? Yo voy con todo, esperamos ganar, la verdad que sí. Tengo confianza en mí y en mi equipo que podemos hacer cosas grandes adentro de la cancha. Gracias, Kenia.